La preocupación, la gran preocupación institucional desde las rurales, CARFE y CRA, fue la sorpresa y la preocupación por este decreto de necesidad de urgencia de un presidente que nombra a un interventor en un proceso concursal, en un proceso judicial donde actúa un juez. Nos parece que es un atropello al Poder Judicial. La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser violada, ese sería el término de Constitución Nacional, artículo 17, por una sentencia de un juez o por una ley de expropiación, no por un decreto de necesidad de urgencia de un presidente de la nación. Un presidente no está por encima de un juez. Entonces, habiendo un proceso concursal con un juez que interviene, con los síndicos, que son los órganos naturales de un proceso, con los acreedores y todos los letrados desplegando su actividad y controlando a la empresa. Y un comité, un comité contralor, digamos, ¿no? Que está conformado por Banco Nación, precisamente, dos bancos más. Nos parece totalmente desafortunado y descabellado que se intrameta otro poder, Poder Ejecutivo Nacional, como tutor de lo que ya está funcionando, digamos, ¿no? Es, en todo sentido, es un atropello al Poder Judicial, es un atropello al Poder Legislativo, porque estamos gobernados por decreto de necesidad de urgencia. Supongamos que, cumplimentado el trámite parlamentario y luego, a partir de diputados, senadores, esto terminara aprobándose. ¿Les preocupa a ustedes, y en todo caso, cuál sería la envergadura en cuanto al manejo que el Estado podría llegar a tener del tema de los granos en cuanto a la exportación, no? Sí, puede ser. Si el desenlace es la apropiación, Vicentín tiene un peso, participó un 10% de las exportaciones, tiene un peso, pero no es determinante. Se ha dicho que se busca alguna suerte de tener una empresa testigo en el negocio, en el mercado de granos. Sí. La verdad que el mercado de granos, las reglas de juegos son bastante claras. En cuanto al precio, no se determina en el mercado local, el precio pizarra que manejamos surge de Chicago, principalmente, y del comercio internacional. Los dos factores que juegan a nivel local son los derechos de exportación, digamos, y el tipo de cambio, digamos, ¿no? Son dos órbitas más del Ministerio de Economía, ni siquiera pasan por el Ministerio de la Producción de la Nación, y mucho menos, entiendo que eso va a incidir, una Vicentín gestionada por un gobierno nacional, digamos, ¿no? Acá, en el mercado, los dos factores son los que te mencioné, el derecho a exportación y tipo de cambio, digamos, ¿no? La verdad que si un Vicentín gestionado por el gobierno pueda incidir, obviamente sí, porque es un jugador, sería un jugador fuerte, y además va a interferir en el mercado de los insumos, en el mercado de los fertilizantes, en el biodiesel, a través del IPF agro, o sea, obviamente va a tener incidencia, pero no una preponderancia, ¿no? Pero bueno, puede ser a lo mejor el camino que se está buscando es tener justamente una herramienta para tener mayor preponderancia e incidencia en el mercado, y eso no sé si es bueno, digamos, ¿no? Entiendo que eso pueda ahuyentar jugadores en un negocio tan sensible, y donde la exportación es clave en un contexto donde el país necesita justamente que vengan dólares al país y no ahuyentar a aquellos actores que pueden traer esos dólares, ¿no? Ignacio, y ustedes desde lo que tiene que ver con la parte rural, ¿cómo ven el rol del gobierno de la provincia en esta situación, teniendo en cuenta, digamos, que es una empresa emblema en Santa Fe? Nos sorprende porque nosotros como entidad le hemos llevado a esta preocupación, en el caso de Vicentín, a la provincia, hemos estado con mucho diálogo con el ministro de la Producción por este tema y también con el ministro Basterra a nivel nacional, digamos, siempre hemos tratado de interiorizar a provincia y nación, porque sabemos que la envergadura de Vicentín y el impacto que tiene esta crisis en todo el territorio provincial y toda la región, digamos, ¿no?, y a nivel país. Nos sorprende, nos sorprendió el rol, de hecho, en el café salió con un comunicado ayer pidiéndole al gobernador que revierta su posición. Si el gobernador se pronunció a favor de la intervención, nos parece que está avalando un atropello al sistema republicano, digamos. Un gobernador de provincia, de la provincia, una de las más importantes del país, con fuerte actividad agropecuaria, donde está el polo exportador y donde está Vicentín, nos parece que tendría que tener un rol más definido, más firme, y tendría que ser el protagonista del desenlace Vicentín, y un paso en falso o no muy claro con este apoyo a esta medida de un gobierno nacional, y nos parece que eso debería revertirlo, ¿no? Y respecto a la situación de Costamaña, ¿no?, en medio de esto, que también llama la atención y hace ruidos, inclusive hasta su continuidad, ¿no? Sí, Costamaña se ha pronunciado públicamente, está en contra de la expropiación, no se ha manifestado en cuanto a la intervención. Digamos, ¿no?, pero sí, Costamaña ha estado en diálogo con nosotros y tiene muy claro cuál es la preocupación de los productores afectados en toda esta decisión. La decisión que se tome o el camino que se elija como salida Vicentín no es menor y aún la medida que se quiere tomar de expropiar una empresa no se sabe si es la mejor solución para los productores acreedores, ¿no? No se sabe si el escenario es más favorable o menos favorable. No está muy claro esa discusión sobre la futura expropiación. Se desarrollará cuando se presente este proyecto de ley y se dé la adquisición en el Congreso y se definan los términos de la expropiación y en definitiva después se determine de qué manera se va a pagar a los acreedores. Y ese escenario, la verdad, que con esta medida se ha vuelto mucho más incierto, ¿no? Yo entiendo que los productores acreedores, y así lo han manifestado, esta decisión del gobierno ha generado más incertidumbre que tranquilidad en alguna medida, ¿no? Y eso Costamaña lo sabe claramente.